...de la grada para los jugadores del Tsunami, que le hacen el pasillo al campeón de la Copa del Rey. Sí señor. Primero de la casa es al Tsunami, para hacer el pasillo al actual campeón de la Copa del Rey, el club Jodí Gastón. Sí señor, los pelos de punta. Ahí tenemos a la afición, como responde, con aplausos a esa presentación de la Copa del Rey. Gran gesto por parte de la afición y gran gesto por parte de Tsunami ante este gran mérito. ¡Grandes! ¡Primer profeo vencedido por nuestro club! Sí señor. Tenemos al capitán. ¡Primer tiro! Primer tiro para el Tsunami. 88, Goodwin. Sí señor, lo comento. Mi amigo de hockey en línea y a P10 Design, que se encargaron de la grabación. Corte de Pablo Sánchez para Arema Tonal. ¡Sack Peterson! ¡Gol de Sack Peterson! No se puede perder ese puck porque... Fíjate, le gana la espalda y recibe ahí a placer. Efectivamente, no puedes perder ese puck siendo el último jugador de defensa. Sí señor, Molina es porque se adelanta. Buena defensa por parte de Tsunami. Cuidado por... ¡Cuidado! Cuando nos quedamos en la semifinal. Cuidado esa pérdida para Domingo. Domingo tira y buena parada ahí de... Defensor. Subirada que tira y buena parada de Adam nuevamente. Fue en ese del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Y no tuviera el apellido. Jugador de la Liga Oro con el... Buena parada ahí de Oriol. Arona Guánchez. Y colegiado. Le va a un ataque ahí de... ¡Uy! Que ganas, ¿no? Las ganas nuestras. Claro que sí. ¡Ay! Muy buen pase ahí de Ale Matona que entraba solo por el lado de derecha. Vemos a Ale Matona que avanza por el lado izquierdo de la... Otra parada de Oriol. Y ahí corta Pavel. Pavel para. Zack. Zack para. ¡Wow! Cambio de línea nuevamente en Tsunami. Entra Busquets. Iván, Iván. Dos para uno. Goodwin que busca el pase a... Peligrosísimo. Josep que envía. Parada de Oriol. Solo entra la portería. Subirada. Muy bien. Lo busca. Y buena parada de Adam. Sí, el partido está muy vertical. El equipo se destacó. La jugada rapidísima jugada. ¡Vuelve! ¡Yo se toma! Vemos como entra solo y... ¡Wow! Me íbamos ahí. Para allá. ¡Wow! Buen tiro y buena parada. ¡Wow! Subirada. Muy buen recorte. Tenta buscar el pase. Zack para Matona. Y buena parada de Oriol. Sí, señor. Andreu no lo consigue. Cuidado por recupera. Porque tira. Buena recuperación por parte de José María. Ahí en el... El deljone. Buscaba. Pero Jornet. Jornet que busca el pase. Se subía ahí. ¡Gol! De su... La asistencia. Vamos a ver. Buen pase. Y al palo cambiado. Sí, señor. En... Toda la escuadra. Me parece que... Jornet que le hace las... Llamas a Paul. Paul. Para. Yosep. Yosep. ¡Wow! Y ese corte... Y ellos tienen que... Sacar provecho de estos dos goles. Yosep. Se tira. ¡Wow! Estos tres puntos son muy importantes para la situación de ellos ahora. ¡Ay, muy buena! De mantenerse... ¡Gol! De Sam Peterson. El señor One Timer, como a él le gusta. ¡Se conoce! Ahí cogió desprevenido Oriol. Que no se esperaba ese pase. Y ese tiro... Ahí está. Que tira. Yosep. Yosep para Paul. Porque tira. Buena parada. Tira. Tira el larguero. Los chavales del tsunami están haciendo un buen trabajo. Ahí para Pavel. Pavel que tira. Y buena parada nuevamente de Oriol. Sí, señor. Bueno, y otro intento. ¡Uy! Otro intento. Para donde Adam. Y va a haber... Y va a haber... A ver... El tsunami que se cierra pequeñito en defensa. Buena parada de Oriol. Cuidado ahí. Polco. ¡Oh! Muy bien. Sá que se cruza. Sale el tsunami en velocidad. Good win. Buena defensa. De guerra. Muy bien. Buena parada. Andreu. Ah, se tiró. Que Oriol. Tenemos a Paul. Buen reverso Iván. Cuidado ahí que Gugwin puede tirar. Sí. Cuidado que ahí Andreu se durmió. Se da. Hace pan de ataque. Buscaba mal el McDonald. Ex... Perdón, a Pavel. Pavel, a José María. José María que tira. Muy bien. Se va a poner arriba. Y buena parada ahí. Hay que ver. Buscáis tiro. Me gusta cómo juega. Gol. Gol de Zach Peterson. A pase de Ale McDonald. Jugado. Asistencia y gol. Boom. Ahí. Sí, señor. Vemos ahí la otra. Vemos cómo se cruza. Y lo deja en la olla. Sigue que corta y busca el contraataque. Ese Pogue está vivo. Sí, señor. Cuidado. Andreu, Paul. Muy bien. Buscaba ese tiro abajo. Para Iván. Iván que tira. Y buena parada de Oriol. Sí, que está sorprendiendo gratamente. Oriol, Borrell, Roy. Y en pista. Vamos a jugar. Igualmente, faltando un poco más de 11 minutos. Gol por parte de Josep Tomás. A pase de Ale McDonald. Y es lo que tiene la asistencia. Su virada. Su virada. Pavel. Dos para uno. Ale McDonald. Gol. Gol de Ale McDonald. A pase de Zach Peterson. El uno. Y no me gusta mojarme, pero... ¡Qué golazo! Arriba. Y tiempo muerto por parte de Tsunami. Donde hay que mandarlos a tranquilo. Toma Goldwin. Que buscaba ese tiro. Y Adán. A Yornet. Que sigue avanzando. Buscaba ese pase. Ahora le mete un poquito de velocidad. Buscaba el pase. ¡Wow! Parado. Buena parada de Oriol. Iván. Josep. Tira y gol de Josep Tomás. Sí, señor. Aquí ya se empieza a notar el esfuerzo físico que ha hecho Tsunami. Y... Vemos cómo entra por la cuadra izquierda de Oriol Burrell. ¡Ugadón! A Pavlovsky. Pavlovsky, Pereira. Cuidado ese tiro. Tenemos a Giovanni. Que busca. Se tiró. Giovanni que defiende. Intenta defender ahí el fútbol en la esquina. Andreu que se vea solo ante la portería. Cuidado. Muy bien aguantado ahí. Aunque el jugador lo echó por fuera. Yornet que busca ese pase. Al larguero. Sí, señor. Dio en la espalda. Pasó por la espalda del portero. Andreu. Gol del Tsunami. Muy buen gol ahí a la media. Aguantar toda la superioridad numérica. Pero el Tsunami hizo los deberes y marcó. Gol de Subirada. Ahí la repetición. Muy bien. Bueno, subida de Afran. Porque son dos hermanos. Sigue. Paul, Paul. Josep. Josep que busca. Ese pasa. Se va. Sí, autopasa. Encara solo. Gol. Gol del Tsunami. Gol del Tsunami. Sí, señor. Y ahí ya encara el portero. Y antes de que el portero piense. ¡Bum! Entra las piernas. Por debajo de las piernas. Míralo ahí. Ahí es donde ya salía contra esos dos. Pero metió el sprint. Sí, señor. Parte de Pablo. Uy. A ver, quietos. Cuidado. La soltó. Que se dan uno para uno. Y gol. Y gol. Faltando. Faltando. Un segundo prácticamente. Sí. Gol del Tsunami. Gol del Tsunami. 8-3 en el marcador. Finalizando el partido.